... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 A su vieja forma de nuevo, oh Dios. Yo rojo un volcadero más viejo de toda granada, le digo con gran saludo, cuando yo me llamo. Mano, Mano Reyes, a esa mujer me confundía. Mano, Mano Reyes, cantaría con alegría, que el cariño verdadero tiene tu herrería. Mano, Mano Reyes. Mano, Mano Reyes. Y así tuve un sinfín de ocupaciones, con las cuales todo lo que yo ganaba era para la casa. Mano, Mano Reyes. Mano, Mano Reyes. Mano, Mano Reyes. Mano, Mano Reyes. Mano, Mano, Mariano Reyes. Ano, Mano Reyes. que no podré a goznar su chante aterrosa y sube la amistad la visita de un vital ratifico al sonrío que tuvo por nombre Pato y fue de todo sonrío Ay, que por el aire que te llevas tu amor 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 si yo me quiere mi vida bonita la llave de mi tesoro tu amor 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 ¡Aplausos! Música 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 Marshall Música En cuanto tu y yo me ando, y los ojitos de mi cara de penas me están llenando, y en cuanto tu y tu mundo me rindo, en tu tibio me ando. Se murió ya mi espelita marita, la llave de mi tesoro de oro, lleno de una pierna mía, la llave de oro, la llave de oro, la llave de oro, la llave de oro. Una tarde de invierno, me saqué una entrada para el gallinero del teatro en mitad de la alza, para ver actuar a Salud Rui. Tanto me gustó, que a la semana siguiente volví para ver cantar a Dura la Cordobisita. Lo mío con el teatro fue amor a primera vista. Vamos, creo que entonces me hubiese conformado con ser un simple acomodador, con darse formar parte de ese mundo. Volviendo al tema del dinero, lo cierto es que pese a todo mi esfuerzo, lo que conseguía no era suficiente para liberar la recarga a mi madre. Así que lo vi claro. Una noche fría, de luna llena, envolví mis cosas en una conchadilla, dejé una nota de despedida en la cocina y salí a la calle con mi atillo. ¿A dónde? No lo sabía, pero algo me decía que no me iba a equivocar. Todos los caminos conducen a Roma, eso dice uno. O a mí el mío me llevó a Algecilla. ¿Qué podía ser un chavalillo solo de trece años para ganarse la vida? Me quedé sin una peseta de momento. Entré en un bar, pedí comida a cambio de fregar los platos, y del fondo, una mujerona de unos treinta y tanto, morena, con los ojos azules, una mujer de armas de mar. ¿Qué tal? Tú, chiquillo, ven acá. Ven acá, que no te voy a comer. Buscas trabajo. Quizás tenga yo algo para ti. Ve para limpia, la llamaba. Rejentaba una casa de señorita con fama de ser igual que su apodo. Aquel negocio era de categoría. Limpio, seguro, discreto. Además, allí aprendí a hacer de todo. Limpiaba, planchaba, fregaba, cosía hacia el dormitorio, salía hacia la compra. Gracias a esa etapa, después nunca necesitaba servicio doméstico en casa. Con el salario y las propinas, no ganaba nada. Y yo todos los meses, una parte, se había enviado de ganas. Y así pasó mi adolescencia. Entre mujeres que me trataban como a un hijo, hasta que un día, el corazón de pepa que era tan grande que no le cabía, se le paró de repente. La casa empezó a desgobernarse, y yo antes de verla hecha una ruina, hice de nuevo un viatillo y me marché a ganar. ¡Flate! Me he amistado con un joven que se llamaba igual que yo, Miguel, de apellido Caprela. Con él aprendí algo que me dio para vivir por bastante tiempo, organizar huelgas flamencas. En la pensión de que me pidaba entablar estaba con un joven que se llamaba igual que yo, Miguel, de apellido Caprela. Con él aprendí algo que me dio para vivir durante mucho tiempo, además de la lámpara. Ganada también tenía como reclamo las cuevas del San Ramón, y muchas de ellas se convirtieron en tablados, donde turistas y gente con dinero podían disfrutar del espectáculo de canta y baile. También había repartido por la ciudad diversos colmados que ofrecían fiestas hasta que el cuerpo y la cartera aguantasen. ¡Flate! 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 ¡Frate! ¡Frate! No me disgustó aquel oficio. Y algunos clientes, Al ver cómo me desembolvía, me aconsejaron que tal vez encontraría mayor beneficio en otra ciudad, Sevilla. ¡Frate! 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 y 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 Fuera de armadura y destilada llamarillo Aquel juguente a la vida Si es la vivienda en ti La que te juve en ti a la vida Y mi amor La que te juve en ti a la vida Parita en la santa con la vida en la pared Y la que te juve en ti a la vida Algo tu día Fara que te juve en ti a la vida que no me parece fuera de mi alma ¡Ay, mi tri, mi tri, mi tri ¡Ay, mi tri! ¡Ay, mi tri, mi tri! El cruceo sevillano, un marido visitó un bancaero americano que se vendió y con el pichón de diamante la sevillana llegó a ser gana y entre los brazos de aquel amante el puño de barrio de aquel amante y ante el puño aglomerado así decía el viento ¡Ay, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri ¡Ay, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri ¡Ay, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri, mi tri ¡Ay, mi tri, 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 mi ¡Vamos! ¡Vamos! Con esos mercaderes nativos ataviados con sus elegantes vestimentas. Yo siempre que podía, buscaba la ocasión para acamelarme a algún cliente con ganas de juerga y llevármelo a tomar algo al cafetín de la Plaza Ambiental en la calle Tetuán. Fue en una de esas ocasiones cuando alguien con una túnica de estambre esbordado se acercó a mi mesa. Hola, niño bonita. Sentí el rugó en mi mejilla y apenas logré alzar la mirada. Aún así, yo sabía desde el primer momento quién me hablaba. Su nombre era Samido. Era una especie de traductor y acompañante de lujo. Parecía sacado de un relato de la muy linda noche. Muchos eran los clientes que peleaban por conseguir sus favores, pero él tenía tanta fama que se permitía el lujo de escoger a quien le interesaba. Se ofreció a acompañarme y yo, no sé muy bien por qué, rechacé la invitación. Pasó un rato y decidí retirarme a casa. Cuando salgo del cafetín, un taxi con la puerta abierta me estaba esperando. Subí y me pregunté, niña bonita. Desde que nací, siempre viví rodeado de mujeres. Y todas las que intentaron algo conmigo, lo único que encontraron fue decepción. Veintiún años tardé, que hubo un desmayo que siempre había sentido. Las campanadas de una iglesia me despertaron. Con los ojos aún entornados lo busqué. Estaba en el centro de la habitación. La luz del amanecer que penetraba por la ventana lo iluminaba. ¿Cuándo volveré a verte? No sé. Adiós, lindia bonita. Pasado un tiempo, visité de nuevo el cafetín. Pregunté por él. Me dijeron que se había marchado al rey. Me decía estar cansado de ella y de ella. Yo hubiese dado la mía por pasar una noche más con él. Me decía estar cansado de ella. No quisimos cuidar, ni con amor sin cuidado. Me entendí, no queríamos ni que me íbamos a separar. Que tan clavado cruce en el monte de mí. Por un amor que ha muerto sin haberse comprendido. Que tan clavado cruce en el monte de mí. Por un amor que ha muerto sin haberse comprendido. Que tan clavado cruce en el monte de mí. Que tan clavado cruce en el monte de mí. Y me parece perdida. Ya todo aquello pasó. Que tan clavado cruce en el monte de mí. Que tan clavado cruce en el monte de mí. Por un amor que ha muerto sin haberse comprendido. Que tan clavado cruce en el monte de mí. que tan clavado cruce en el monte de mí. ¡Gracias! No he considerado nunca una persona arrojada, pero a la hora de actuar mi timidez desaparece, pero porque siempre he procurado trabajar duro y con mucho respeto. He dejado mi sello personal en todo lo que he hecho, desde mi vestuario hasta las cortinas y los adornos de los auditores capizados. Que si he llegado a ser alguien en este mundo no ha sido por casualidad. Sin duda alguna, la obra que más me dio a conocer fue la del amor brujo. Y con ella tuve a la paz, alegría y disgusto, porque participé en numerosos montajes sobre ella con diferentes compañías. Uno de ellos estaba inspirado por Federico García Lorca, un poeta al que yo admiraba y leía con fervor. Pese a la ilusión que me hacía colaborar con él, tuve un desencuentro con la empresa y abandoné el proyecto. Todavía me arrepiento de aquello. Más así, yo seguí progresando hasta ver mi foto colgada en carteles de teatro de toda España. Y estaba actuando en Barcelona cuando por suerte volví a coincidir con Federico allí. Él iba a estrenar Doña Rosita a la soltera y yo me reservé en la entrada. Terminó la función y me lo encontré con Rafael de León, grandísimo letrista. Iban a tomar chocolate con churro. Rafael, que me estimaba, me ofreció acompañarlo. Y yo asisté a cantar. Era una maravilla poder ver a esas dos personas conversar. Recuerdo que Rafael comentó que estaba escribiendo la letra de una canción que decía sería un éxito. Empezó a tagarear el estribillo. Y Federico, en torno de broma, me dijo que esa letra parecía estar inspirada en su romance sonámbulo. El famoso verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama. A lo que Rafael, siguiendo en la broma, le reprocha que a ver si él se cree el duendo del color verde en la poesía española. Así lo dejé, conversando. Me despedí y estreché la mano de Ferdinand. Esa fue la última vez que le di. Siempre revivo aquel encuentro, cada vez que canto ese tema. Conocimiento de la canción. ¡Es la última vez que quedara! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Vamos! No, 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 no! No, 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 no ¡Valeve caro, de ser cada día! ¡Y fue un pape de luz, de rogar, de su nombre! y o 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